¡Humildemente! ¡Y yo robo al cielo! ¡Que no te alejes! ¡Qué concha a tu padre! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que no te alejes! ¡Qué concha a tu padre! ¡Yo sé que es imposible pedirte! ¡Que no me damos! ¡Yo sé que todo es tú! ¡Más! Que aún aquí me dejó mal Solo yo te pido que tú me caminitas hasta la cena Que vayan a Dahvi Oh no papá, yo me toco la pelada, cumpaare Espere, siロda pel pulled enты Te acabo Que lo hago a tu gana Te quiere que estás conmigo porque te ando a pelas Te ando a pelas Que vayan a tu cmpa que impacts Qués de ganas, siabas Ya estamos cerrados Me estoy regando junto a todos el herido en los pies el frente de la cañera mano vamos, ya escúchate baje, 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 baje baje, baje, porque trata que se pase el oso vamos de Ares un pedacito sufrío mi gente no va a ir causa ya mi gente sigue, que para el encadencito no le diga que vaya a seguir, no va a seguir vamos que te vamos que te va a ir baje, 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 baje todos Avis chicos, todos Avis todos Avis, todos Avis, todos Avis todos Avis, todos Avis todos Avis, todos Avis yo soy madre, yo soy madre si puede llegar Cholo si puede llegar Cholo, un minuto chicos, un minuto tenemos un minuto, tenemos un minuto ya guapo que tal, dale papi dale gracias ya Fifi me invita, invita, pita me Fifi al lado Fifi no 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 Sayuri, no, no Sayuri. Ya. El adrio en el pie. Ya sabes, el adrio. O sea, acaso, señor, el adrio tiene que caer en el pie. ¿Ya? cuando diez veces una vez no más confirma una vez no me quieren me quieren mandar vamos 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 gente, vamos gente, vamos gente, vamos gente, vamos gente. Vamos gente, vamos gente, vamos gente. Vamos gente, vamos gente. Ahí está el jals. Vamos a ver, vamos a encantar el título que lleva como título El Cordonerito. Vamos gente, vamos gente, vamos gente. Nada, ya se aplausa, a ver. Vamos a los aplausos a ver, pero los niños también hay por ahí, si se vean. A ver, todos los hermanos vamos a encantar. Vamos gente, vamos gente, vamos gente. Vamos gente, vamos gente. Vamos gente, vamos gente, vamos gente. 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 vamos gente vamos gente vamos gente jajajaja jajajaja vamos gente y y y y y y y y y ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Vamos gente, vamos gente. Vamos gente. Dale. Oh suelte, me peco esa huevada. Man. Por que no mandes una palmerita a mi rey. ¡Qué rayas! ¿Qué me mandas por esa huevada? Me rayas. No me han echado testicles con esa huevada. Se rayan estas mierdas. Vamos gente, vamos gente. Vamos gente. en el night con chesma y nos cagan no 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 No, 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 ayuri, ayuri, pero me tiene pensito, no, no, ayuri, no. No, 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 no. Otro espíritu, amigo, vamos a ver, vamos a cantarte. Vamos, amigo, vamos, tú puedes. Claro, claro, o sea, mete un marihuanito a la mañana, me voy a meter entrejitos, más, o sea, no sea muy chupón, no sea terrible, porque vos no te lo vais a acabar, pero vamos a otra batalla, si no. No, 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 no. No, 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 no. Así sería humano. Se cago, pero me hiciste mirando, pero me cago en el reno, pero me hiciste mirando. Se cago en el reno, pero me hiciste bien, pero me hiciste bien. ¿Ven? ¿Ven? Este es un matricito aprio. Oye, tiene dos culos, ¿no? Un culo adelante y un culo atrás, tiene uno que igualito, causa. Un culo atrás, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡El que jamás me cobre es malo! ¡El que el que ya me conoce ya... ¡Esperaí! ¡Esperaí! ¡Lo soltamos! ¡No te gritas de madera! ¡No te grites de madera! ¡Tú nos llen! ¡Esperaí! ¡Esperaí! Ay, escucha tu madre Ah, mi dedo, mi dedo, mi dedo, mi dedo Más duele el dedo, más duele el dedo que arriba, mano El dedo duele más No te cagas Por un ladrito, vas a estar llorando Por un ladrito, señora, huevón Huevón, en el dedo duele más Se me cae en el dedo, huevón Acaba, cae yo, huevón Cuando cae en el dedo, duele más, huevón Ya, ahora vamos a meternos una dedito en la cabeza En la dedita, en la dedita, en la cabeza En la dedita, en la dedita, en la cabeza Vamos Eso se quiere, eso se quiere quitar Porque sabe que no tengo power, ¿no? Déjalo, déjalo, no tengo power, no tengo plomo Porque toda mi gente que está acá Toda mi gente que estaba temblando Se entiende a las oficiales que están apoyando Déjalo, pe Déjalo, porque me busca con... Porque le han dado... Oye, en la tarde le han dado con alma Le han dado con mis hijos para llevar Puta, le han humillado, le han hecho barro Toda la basura, se ha bañado Puta, pensó piscina, esa vaina ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue? Dime Dime, ¿tú qué habla? ¡Ya habla! La lealtad es el regalo más claro de este mundo Esta frase me hace reflexionar sobre el valor de la lealtad en mi vida Y luego con esto, y luego con esto Con esto lo hago ¡Ya habla, toquen! Gente, lo hago, gente Sin el dedo, mami, ha dolido Puta, en la cabeza me va a desmayar Tranquilo, mi rana Tranquilo, mano Esa es realidad, va a mi causa Dime nomás que te escucho Estoy en batalla, pego, ahorita Estoy como hay embudo, ahorita ¡Ya habla! Vamos, gente, sin miedo Sin miedo, sin miedo Gente, sin miedo, ya se me... Gente, si me voy al hospital Me vayan a visitar, gente Ya, escúchame La cabeza o el otro pie, confirma Ay, amiga No puedo mover mi pie Que me duele Que me quede, puta madre Dos, tres días sin caminar Basura Tengo que ir a la farmacia Echarme la cabeza, ahorita Que me duele Vamos a escuchar, hermano No, gente Sin miedo, gente Sin miedo, sin miedo Sin miedo, gente Sin miedo, sin miedo No tengo miedo, hermano No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo, hermano No tengo miedo Y no tengo miedo, hermano No tengo miedo Ya No, gente No tengo miedo, gente No tengo miedo, gente No tengo miedo, gente No tengo miedo Y escúchame Vamos a decir una cosa Primer reto Soltamos dos veces el ladrillo en la cabeza Dos veces No, una vez, una vez Porque una vez me voy a quedar como tú Esa es la primera Si no, también puede ser Puede ser este Cien canguros Ya, cien canguros Otro No, mejor Que sean doscientos canguros, va Y el otro El otro Quinientas planchas Prefiero Prefiero tirar un ladrillo en la cabeza, gente Vamos 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 Hagan clic Y pecados, esos que son divididos para caer en la vida. Y pecados, esos que son divididos para caer en la vida. Y pecados, esos que son divididos para caer en la vida. Y pecados, esos que son divididos para caer en la vida. Y pecados, esos que son divididos para caer en la vida. Y pecados, esos que son divididos para caer en la vida. Vamos gente, vamos gente, vamos gente, vamos gente. Vamos gente, vamos gente, vamos gente. Aguante un igual de ellos. vamos es una cabeza es un ladrillo en la cabeza vamos gente vamos gente vamos gente vamos gente vamos gente vamos gente vamos vamos gente una persona que tiene guantes que suelten el guante a los 30 mano un es nadie si tiene guantes tiene guantes la cabeza tiene que ser un ladrillo en la cabeza un ladrillo grande en la cabeza, soltalo, soltalo manos, soltalo manos eso no es ladrillo en la cabeza mano Es un ladrillo, mano. Es un ladrillo en la cabeza, gente. Es un ladrillo en la cabeza. Vamos, gente. Sin miedo, colectivo. Sin miedo, colectivo. Vamos, sin miedo. Vamos, gente. Vamos, gente. Suélteme el guante. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Es un ladrillo en la cabeza, gente. Un son ladrillo en la cabeza, gente. Un son ladrillo en la cabeza. Vamos, gente. Vamos, gente. En el colectivo, gente. A la mierda. está limpio vamos gente vamos gente vamos gente vamos gente deje mi vieja bien bien a él se tiene la puta casa bien ¿Quién ha dicho limpio? ¿Tú ha dicho limpio o nadie se ha dicho limpio? Después no te expliques, no es normal, vamos a cumplir. Después no te expliques, no te expliques, no te expliques, no te expliques. ¿Qué onda, gordo? Si no has dicho nada. No te expliques, no te expliques, no te expliques. Nadie te ha dicho nada, gordo, estás hablando, gordo. Yo voy a cumplir, yo voy a cumplir, pero después no te expliques. Era limpio, pero era limpio, era limpio. Era limpio, era limpio, era limpio, era limpio, era limpio, era limpio. Gente, dime, ¿era limpio? Ahora, gente, ¿era limpio? Y esto dice, limpio, era limpio, ¿ves? Limpio, sin guante era. No va, dice, porque dice, era limpio, gente. Y dice, era limpio, dice, era limpio. Era limpio, pe, bobo, ¿por qué se aguante? Era limpio, pe. No hay dicho, gordo, no me hagas a pe, gordo. No puedes retegar, compadre, puta que. Yo tengo tu huevada acá, usted. Yo tengo cumplido, fracasado. No hay dicho, gordo. No hay dicho, gordo. Quema, gordo. Aguante. Si, guarde. Yo no te guarde. Quema, gordo, gordo. Avanza, gordo, avanza. Más, agujete, agujete, agujete. Ahí está. Vamos. Espera, espera. Ya. Ya. Oye, señoras, que a Alemania es vivo, huevón, ya. Que no hayan, que no hayan, que no hayan, que no hayan. Que no hayan, que no hayan. Oh, huevón. Que no hayan. Ahí. Suéltalo. ¿Qué es lo que haces ahí? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. No hayan, que no hayan. Es lo mismo, es lo mismo. La mano derecha. Va a pegar la mano derecha. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, huevón. Es lo mismo. Ahí, mano derecha, ahí, mano derecha. Es lo mismo, aquí, amigo. Así no. Así no. Como aquí. Tu mano es más grande que me... Oye, mi mano es más corta, huevón. ¿Cómo? Es lo mismo, altura, huevón. La mía es que es más corta, mi mano. Mis manos son largas, huevón. ¡Hasta allá, huevón! Gordo, manos estiradas. Te he enseñado, huevón. Mira acá, acá. Acá, mira, mira. Ahí. ¡Oye, está loca, huevón! Me sé que hay que estar huevón. Tú eres tira, huevón. Oye, tú vas a poner la puta sin tu mano, por la huevón. A mí me echame. Oye, tú vas a poner la puta sin más. No, 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 no. No, 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 no. Ya, lo conocimos, lo conocíte. O sea, para que haganado, lo quieren poner más arriba. No. No. O sea, ¿no? O sea, para que haganado, lo quiera poner más arriba. A ver. Escúchame. Hemos dicho manos arriba, pe, gordito. No sea picó, pe. Ahí está, pe. Hasta viene la mano, pe, gordo. Tú, huevón, huevón. Álzame bien la mano. ¿Qué? Álzame bien la mano, la mano derecha, los brazos derechos, los brazos derechos. Oye, no, o, mi mano tiene que atacar, mamá, huevón. A sacarme arriba, no puede ser más. Mi mano es corta, mi mano es corta, detuvia más grande. Ya, avanza, avanza. ¿Ya ves? Ya, vamos. Por lo llorón. No, a falla. ¡Hé hé! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! a la noche ¡Ahhh! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo! déjalo 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 quito los verdes vamos vamos por el resto vamos a reventarnos una botella de cerveza en la cabeza no tengo cerveza, no tengo cerveza vamos a romper un palo en la cabeza un palo en la cabeza, vamos a romper un palo mira, nos rompemos un palo seguimos rompiendo tres veces y nos rompemos el palo tres veces tres veces el palo, chapa un palo chapa un palo y tres veces la cabeza, tres veces nos rompemos pa, y pa, y pa, pa, así pelo limpio, pelo limpio, sin guantes, sin nada, limpio pero limpio, juegame limpio, juegame limpio, sin guantes ya ya ah, se me lo dijo que está cagado, ese me lo dijo el disco, no ya mucho esto es el reto vamos a la mierda, mi dedo está rojo a la mierda, mi dedo está hinchado, está por todo morado, mi dedo, por tu coto me ha muerto tengo que comprarme una crema de ley, un jete, una crema de ley para los dedos guardados guardados escúchame mira dime, dime escúchame escúchame derritese sí, ahí tengo crema papi, tengo crema, ahí tengo sangre de grado, tengo crema ahí muchas gracias nos subimos acá está algo alto y nos tiramos a la cama, a la cama un clavado a la cama no sea un clavado, que sea tres clavados ¿de dónde voy a subir yo, si no tengo nada de alto? no tengo nada de alto ¿cómo? no tengo nada de subirme, no tengo nada de alto no tengo nada de alto ya, escúchame ¿quieres una mesa? nada, no tengo mesa, no tengo mesa decimos comprarme, es que lo que he ganado lo que gano, le mando a mi vieja para su medicina ya escúchame un balde con barra en la cama, vamos no, mi cama no es sucio, le estoy cagando la huevón, mi cerebro no cumma la huevón, mi cama no es sucio escúchame, vean es que tú no me haces en el piso, pero el piso, tú no me haces en el mueble pues se la voy a partir te hago una cosa, vamos a partir la cama toda la cama pero el colchón no no, mi cama no es huevón mi cama está caro mi cama es diferente que tu cama mira mi cama esta cama es diferente esta cama es diferente, te cuesta más esta cuesta más esta huevón, esta cama cuesta más de tuya, ese guay esa guay es de madera ¿cuánto vale esa vaina? vale 20 la mía vale 4,5 si, pues esa cama está rota esa cama, esa cama la tabla está pegada con superblue los palos de superblue es una pegada con superblue y la meta de supercoys una para que pegue y la otra para que refuerce vamos a saltar escucha vamos a saltar 50 veces encima de la cama pero algo no, 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 se va a romper se va a romper la tabla, no con mi peso se va a romper la tabla no, no vamos a saltar no, no lo vamos a saltar mi cabrón se va a romper la tabla no, no con mi peso se va a romper la tabla ya vamos tu ropero si tu madre mi ropero a ver tu ropero ya pe huevón, no ves a ver tu ropero, a ver tu ropero, a ver tu ropero en conmigo no Electro en canabá y en rifa esto vale más oye esto vale más esto vale más no mira, no no, no mira, mira mira esa boda es una rifa hoy que pasa si comparar tu hueva que tu huevado es un rechazo en canabá te lo han regalao mira 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 caos, mira mira ahora mira al de su puertita todo bien achorado de miedo a su puerta hasta la puerta de la afuera este ropa que tengo es de la peluca narnia la bruja y el ropero y paga madre gordito ahí habla de pincho mira vamos te voy a coger el último con el gordo ya escúchame mira mira yo rompo mi cama, mi ropero y tu rompes tu cama dos por uno no 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 yo me rompe mi cama y cagando ya ya no quiero vamos por ejercicio entonces vamos 360 días si no anda y mañana jugamos mañana jugamos mañana vamos a un mercado a un mercado y jugamos el resto de los muertos ¿sabes eso? ¿cómo? reto de muertos de zombie ¿cómo sigue? ¿cómo sigue? echamos a un mercado donde venden carne, carnicero le coplas le coplas un pedazo y te lo comes crudo la carne te lo comes te lo comes y te lo pasas esa es el reto de zombie vamos vamos mañana un mercado de la tarde este es fácil este es fácil no sé nada a ver cómete la calle de curva con su esposo basta de la comida escúchame escúchame ya vamos por ejercicio vamos por ejercicio hermano la última vamos todo por igual escoges ejercicio no queda si no si no mañana jugamos que si no no juego yo que si no no juego no 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 hago más no que si no no que si no reto reto no hay hermano si no mañana mañana que no te que no te venía la casa me juego en el pasadizo arriba arriba hago más la tarde porque el tío va a dormir la tarde va a ser magullo porque ahorita que son ya son las 10 no puede ser muchos chongos porque están durmiendo abajo ya mañana tarde mañana tarde mañana tarde chula que yo no me corro ¿tiene este local ahí? ¿tiene este local? no tengo tengo que terrocarrilos jugamos pegón hazme ver que acá el terrocarrilo no no ¿tiene este local? ¿tiene el superglue? no ¿tiene el superglue? ¿tiene el superglue? ¿cuánto tiene? tengo a ver El último, gente, porque voy a sonar con mi señor un rato. ¿Cuál tienes? ¿Uno o dos? ¿Cuánto tienes? ¿Uno o dos? Tengo uno más, pero no sé si habrá. Escúchame. ¿En qué si esto senta? A ver. En mi mueble, pe, que si. Tengo mueble, caos. Tengo mueble, mira. A mí nadie me regala nada, yo me lo compro. Tengo mi mueble. Te voy a romperlo, sube. ¿Qué lo voy a romper? No, hermano. No rompo, ni cosa no. A mí nadie me regala, yo me compro. Si me lo regalaría, no mal. Y lo rompo, pero nadie me regala eso. Vamos por un palo, casa. Tres veces le rompemos la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? Palo. Este palo de cama, de la cama, de la cama, de la cama. ¿Ah, palo de cama es? Palo de cama es, palo de cama, palo de cama. Palo de cama. No, ma. Tres veces, o sea, lo rompemos en dos. De ahí, pa, pa, tres veces. ¿Cómo? Tres veces, o sea, o sea, pa, de ahí, la otra parte, pa, la otra parte, pa, tres veces. ¿Cómo la otra parte? No te entiendo, huevón. Estos dos partes en dos. De ahí, chapa la otra parte, pa, y chapa la otra parte que queda, pa, te la metes en la casa. Tres veces. ¿Qué? ¿Que lo rompemos en tres partes? Sí, en tres partes, con la casa. Vamos, 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 vamos. Pero limpio, limpio, limpio. Sí. ¿Qué está aquí? Vamos, 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 vamos. Vamos, palo de cama, palo de cama, palo de cama. No, partílo en una nomás, ¿cómo se lo meten en tres partes? Si es más chiquito, no se puede ya. No, este es el hueso, este es el hueso, el recama, el hueso. No es eso, partílo en la mitad nomás, con la cabeza. No, tres veces, tres veces, tres veces, partílo en tres veces. Vamos, tres veces. Tres veces. Pero ¿cómo lo voy a partir tres veces? Si cuando se pone más chiquito es más difícil, el hueso. No, no, este es el hueso. Vamos, 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 no tiene miedo, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Son tres veces, no lo voy a poder romper, hasta dos veces. Vamos, 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 vamos. Yo estoy todo el resto, me estoy un lesdiazo, me duele la cabeza. Ahorita no sé qué mierda va a ser, me va a dar a mí, mi rame, mi rame se arregla, me abuso. Se me he echado acá. Se me está quiebrando. Eso más duele más que cuando me tiramos, usted se botellazo que me tiran en la cabeza. Eso duele más, usted le duele más. Vamos, vamos a ver. Vamos. A ver si ya me he visto un palo, si ya me he visto un palo. Quiero ver si es de cama o no es de cama, concha. No, me estoy chambeando. ¡Es de cama, pe! ¡De cama, es de cama! ¡De cama, es! ¡De cama, es! ¡De cama, es! ¡De cama! ¡Mire largo, mire largo! ¡Mire largo! ¡Mire largo! ¡De cama, es! ¡De cama, es causa! ¿Qué pasa? ¡De cama, es! ¿Qué, palo de cama, causa? ¡De cama, pe! ¡De esta cama, mira! ¡De esta cama que tengo acá! ¡De esta cama que está acá! ¡De esta cama, qué! ¿Cuál es la cama? ¡De esta cama, es! ¡Mira, pues! ¡Uy, la luz! ¿A dónde está? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la cama, es! ¡Para la cama! ¡Oye, este palo está! ¡Ya, pero lo mismo es! ¡Lo mismo es! ¡Lo mismo es! ¡Lo mismo es! ¡De cama! ¡Lo mismo es! ¡Venga, acércalo así! ¡Acelera de tu pantalla! ¡Acelera de tu pantalla, así! ¡Ahí está, pe, va, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está, pe! ¡Para la cama, es! ¡Ahí está con la de tu cama, mejor! ¡Sacón la de tu cama, cara! ¿Por qué te pones la de tu cama? ¡Sacón la de tu cama, es! ¡Taca de tu cámara, asuro! ¡No, no! ¡No hay tu cámara! ¡Ahí está! ¡Está muy duro! ¡Está muy duro! ¡Está muy duro! ¡Está muy duro! para los huevon a ver ahí esta quiero ver el palo huevon vale de cama eso es vale de cama eso es más delgadito eso es más grueso que pasa barrio que pasa causa No es igualito, hijo, enfócalo, mira así, tu palo, mira, enfócalo así, mira. Mira ese palo. ¿Tú eres loco o come el moco, causa? Vamos, vamos, preview. Ahí está, lo mismo, es causa. Lo mismo, es causa. Ahí está, mira, lo mismo, es, lo mismo, mira, lo mismo, es. Lo mismo, eso, lo mismo, es, lo mismo que el otro, lo mismo, es. ¿Qué? ¿Qué? O mi palo. Ah, se me inflació, se me inflació, o. Ahí se me inflació, Pipiú. ¿Y quién? A mí, a mí, a mí. Ah, me salió. Me salió dos. Sali otra, salió otra. Ya, ya. Oye, caramba. Ay, qué bonito es tu huevito de mi hijo. Justo, hijo, lo tiene más grande que el mío, huevón. ¡Emily! Mi amor. Ya, gente. O tu huevo de mi hijo es más grande, huevón. Y está paradito, mi hijo, la cagao. Ya. Gente, ese, ese palo está pendejo, mano. Confirma. Ese palo no va, huevón. Mi palo es un estazo, huevón. Y se que lo rompe en tres partes, no me te escuché. Haga, firma, hermano. Hay un palo que es amarillo, Lucía. Talla. La gente está bien, ¿no? 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 ¿No es? Tiene que un gato La gente está bien ¿No? ¿No? ¿Qué haces? y y y me trapeado está bien de la paz quiero que me escuchen oyeron? los dos, esto va para los dos vamos a hacer una cosa gente normalmente son siiii a ver no te pongo el zapato, ven cuenta yo que le espero vengo ahí tu hermano Alejandro, ven la sabea no 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 el chame tiene un carro el chame tiene un carro el chame tiene un carro ah alexandro no 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 vamos a comer ya ya escuchen muchachos vente 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 ya vente 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 causa quiero hacer un show ahorita escuchen el primer show tomarse un whisky solito el 7 una etiqueta negra porque usted quiere que me lo tomen si o no si o no si no el segundo show el o el whisky yo nunca he tomado whisky escuchenme el whisky que emborracha rapi muchachos ah miros estoy etiquetado mi amor que cosa